Dormir, dormir mucho, dormir. Voy a sacar tu pijama. Sandra, Sandra, tu vecino de novia está lleno de sangre, Sandra. Es que cuando llegué, vi a Silberio en el piso y perdí el conocimiento, Gaby. Y como yo tenía la caja con el vestido, seguramente se me cayó junto a él. Silberio estaba lleno de sangre. Mi vestido de novia con el que va a casarme quedó machado con su sangre, Gaby. Quedó machado con su sangre, Gaby. Sandra, Sandra, cálmate, por favor. Por favor, cálmate, ya no pierdes el paso. Por favor.